Periódicamente mantenemos algún contacto, en este caso con el titular del Museo Padre Escaso, que está en el Colegio Don Bosco, hablo del biólogo Jorge Eliota. ¿Cómo estás Jorge? Buen día. Hola Miguel, buen día. ¿Cómo estás José? Bien, bien. Próximo ya a la pausa invernal, al receso invernal, ¿verdad? Sí, así es, así es. Se ha hecho corta esta primera mitad del año. Bien, ¿y cómo ha sido esta primera mitad del año? Bueno, muy bien. La verdad que hemos estado haciendo algunas actividades y recibiendo varios, una buena cantidad de grupos de escolares, básicamente en las exposiciones del museo. Ahora, ¿el museo está en permanente expansión, Jorge? El museo tuvo una linda época, una buena etapa de expansión, hace ya 3, 4 años, cuando desde la administración del colegio, que es la institución madre del museo, se destinó a un espacio grande, un nuevo espacio muy amplio, mucho más amplio que el que anteriormente teníamos, para hacer un museo, ¿no? Ajá. Que es parte de la planta alta del colegio. Así que ahí pudimos expandirnos y, bueno, después de mucho trabajo, tenemos una, creemos nosotros, una muy linda exposición para recorrer y para visitar. Claro, no, no, sin duda, sin duda que así ha de ser. Bien, sé que el miércoles de esta semana que hoy culmina, tuvieron una reunión importante, como lo habías definido, por privada. ¿En qué constituyó, si se puede saber? Sí, por supuesto. Mirá, fue una primera charla. Estuve impulsada, más que nada, por un amigo y colaborador del museo, Roberto F. Berry, que hace, con el cual hace mucho tiempo estábamos pensando, imaginando, no una charla, sino de alguna manera un ciclo de charlas, una serie de charlas, teniendo como punto de foco el río Paraná, ¿no? Nuestro río al que estamos tan vinculados como ciudad. Claro, claro. Y, bueno, después de varios intentos, el miércoles finalmente se hizo la primera de esas charlas con la intención de que sea un disparador, ¿no? Una convocatoria más bien dirigida a un grupo de personas que ya están vinculados al río por sus actividades, por su historia, por sus gustos. Y realmente se hizo una charla muy, muy amena, para mi gusto, por lo menos. Claro, claro. Y con mucha participación de la gente que asistió. Es decir, que fue integradora, Jorge. Sí, sí, yo creo que sí. Y espero que haya sido una actividad que pueda repetirse, en el sentido de que, bueno, que esta gente que asistió, la idea era que de los diversos temas que se tocaron, que después te describo un poquito, que se tocaron simplemente, no se desarrollaron en profundidad, pudieran surgir intereses específicos para futuras charlas más específicas. Y, bueno, en ese sentido, se quedaron varias propuestas que vamos a ver y si podemos seguirlo, sobre todo con la asistencia de otras personas, ¿no? Porque ayer nos tocó hablar, me tocó hablar a mí, básicamente, como expositor. Pero la idea es, bueno, convocar a gente de, tanto de San Nicolás como de otras localidades, de Capital, para hablar de temas más específicos, ¿no? Claro, tratando de enriquecer siempre el mensaje, ¿no? Claro, por supuesto, porque de otro modo nos cerramos sobre nosotros mismos. Y lo lindo es aprender todo, ¿no? Jorge, podemos... Así que, bueno, fue una linda charla, sí. ¿Podemos tener aproximadamente un detalle de los puntos salientes que se trataron en esa reunión del miércoles? Sí, bueno, mira, como te digo, la charla era básicamente para hablar del río. Y enfocamos en la dinámica del río, ¿no? En el cambio, porque el río es cambio. Sí, sí. Y entonces hicimos una división en tres partes de la charla. Una primera parte donde se comentó sobre generalidades del río, como es la cuenca del Paraná, del Rey de la Plata, más propiamente, cuáles son sus cuencas, por qué son las crecientes y las bajantes, cuáles son las épocas y cuáles son las causas que motivan que el río tenga una periodicidad, que cada año haya un periodo en el que crece y otro en el que baja. Cómo son las características propias, geomorfológicas, geográficas del río. Una serie de características que, de alguna manera, lo describen. Claro. Decime, antes que avances, ¿también tocaron el tema de la influencia del hombre en el comportamiento del río? Sí, sí, sí. Afortunadamente surgió de la charla y del debate, digamos, del diálogo que se dio en diferentes momentos, esa preocupación. A dos escalas. A una escala más global, que es la de las grandes represas, la de los problemas de deforestación a nivel de la cuenca, sobre todo en la zona norte, aunque en nuestra zona también tenemos problemas, y una más local, mucho más local, que es obviamente la que más nos importa, nos preocupa porque somos los que estamos acá viviendo y eventualmente sufriendo esas modificaciones. Y, bueno, se habló de los procesos de embalcamiento, del avance de los albardones frente a la ciudad, de la posible influencia de la rotulación de los suelos en las cuencas, de los arroyos, los medios, los arroyos cercanos, en ese proceso, en cómo las crecientes han venido modificando el relieve o los niveles topográficos en la zona. Y como teníamos algunos asistentes participantes de la charla muy conocedores y que han vivido toda su vida en el lugar, como Cacho Martínez, o Alejandro Martínez Ponte, que es un colega tuyo, gente del INTA, que sabe mucho del tema del suelo, Juan José Garías, bueno, número 3 o 4, que me acuerdo en este momento, se armó un lindo debate y pudimos, obviamente, que esas cosas no se concluyen en una charla. No, no, por supuesto. Porque son opiniones, entonces se concluyen con estudios o conocimientos. Ahora, permíteme una pregunta, Jorge, antes de avanzar, que es tan interesante lo que estás relatando. En algún momento, vos acabás de citar la palabra embalcamiento, la duda que uno tiene, porque lo ha escuchado en varias oportunidades, yo no he tenido la posibilidad de ver documentación que lo certifique. Yo no sé si esto es del corrillo popular, como suele decir, de los lugareños, que allá por principio del siglo XX, habría colaborado mucho en el embancamiento, el hundimiento de una barcaza allí prácticamente en la desembocadura del Arroyo del Medio, en el Paraná. ¿Eso se habló de algo, de eso? Sí, surgió, surgió rápidamente. Así como a vos te viene de la memoria cuando se habla del tema, también surgió entre los asistentes a la charla. Y sí, sí, estuvo el tema. Nos dejamos, de alguna manera, como un deber, como deberes en la casa, digamos, el averiguar más concretamente si hay registros históricos de ese evento. Claro. Porque se ubicaba temporalmente en un espectro muy amplio, desde 1860, 70, hasta principios del siglo XX, por cuestiones de competencia con el puerto de Rosario. Exactamente, la misma versión que tengo yo, sí. Claro, claro. Entonces, lo que nos dijimos fue, bueno, de los que estamos acá, reunamos información, vayamos a buscar datos, conozcamos mejor el contexto histórico en el que eso podría haber sucedido, y quizá para alguna charla a futuro. Claro, claro. En la esencia de todos los que estábamos ahí, ninguno teníamos la certeza del hecho, ni teníamos un registro, aunque sea periodístico, o, digamos, haber hundido un barco, una barcaza en un lugar así, con una intención maligna, si se quiere. Sí, sí, era por el tema de los puertos. Claro, no creo que haya quedado un registro oficial de eso, porque es como dejar registro de la corrupción de hoy en día. No, 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 por supuesto. Claro, lo que llama la atención, Jorge, lo que llama la atención es que se produce un fenómeno para que nadie conoce, como en este caso yo, es que el río de pronto se hubiera alejado de sus márgenes naturales, ¿no? Y hubiese canalizado hacia otro lado. ¿Cuál puede ser la explicación? Vos hablás de, muchos sostienen un embancamiento natural por los sedimentos que arrastran, por ejemplo, el Arroyo del Medio y demás, pero me parece que es muy grande, ¿no?, el desvío que se produjo en su momento, como para que sea eso nada más. Bueno, será trabajo también de los historiadores conseguir recursos o fuentes más fidedignas, como para, por lo menos, aclarar esta situación, ¿te parece? Sí, claro, justamente eso fue lo que comentamos el miércoles. Y, bueno, la verdad es que, es como decís vos, el río tiene una potencia tan enorme, los procesos de modificación, de erosión y de sedimentación en esta parte de la cuenca son tan intensos que, en realidad, no hace falta una barcaza para explicar las modificaciones. No, no, por supuesto. Y que, por otra parte, son casi imposibles de que sucedan con una única barcaza hace 100 años. Uno puede ver un proceso geomorfológico de evolución de las islas que es común a todas las islas de nuestra zona. Si uno se pone a mirar lo que pasa en el puerto de San Pedro, que tiene una fisonomía muy parecida a la de nuestra zona, va a ver que son fenómenos que se reiteran, porque son fenómenos de ondas, de modificaciones naturales. Lo que no quiere decir, como decíamos la vez pasada, el miércoles, que eso no esté, a su vez, potenciado de alguna manera por nuestra actividad como humanos, por las actividades... Claro, claro, sí, sí, por la mano del hombre, en una palabra. Por la mano del hombre, claro. Pero no podemos atribuir exclusivamente a la mano del hombre eso. Es un proceso natural que está influenciado, modificado, potenciado o frenado eventualmente, de acuerdo a las circunstancias, por nosotros o por nuestras actividades. Claro. Bueno, yo te desvío un poquito de la rutina que me estabas contando. Le digo a la gente que nos escucha que está en el aire con nosotros, con las atenciones y la particularidad de atendernos que tiene siempre el biólogo Jorge Eliota, director del Museo del Padre Escaso del Colegio Don Bosco. ¿Qué otros temas abordaron en esta importante reunión del miércoles payado, Jorge? Bueno, después de esa primera parte que te comento, de un poco una descripción del río y de sus características, hicimos una segunda parte con una referencia a los cambios en el río, a su dinámica, pero en otra escala temporal. Entonces nos referimos a fenómenos que suceden a lo largo de las décadas, como puede ser el fenómeno del niño y la influencia que tiene sobre las crecientes extraordinarias en nuestra zona, a fenómenos de más largo ciclo, como han sido las ingresiones marinas que afectaron nuestra zona. Hace 5.000 años, el mar bañaba las costas de la barranca en San Nicolás. Hacia atrás hubo también otras ingresiones marinas de mucho mayor extensión y duración, y también hubo extensiones del río en su caudal y en su potencia hace millones de años. Y bueno, concluíamos esa segunda partecita con algunas reconstrucciones de cartografía a escala continental, de cómo sería Sudamérica al fin del mesozoico, estamos hablando de 65 millones de años atrás, y los registros que se dispone, que se hacen reconstruyendo a partir de estratos alimentarios que afloran o que están en perforaciones y que los geólogos estudian y determinan su naturaleza, podemos decir que ya hace 65 millones de años había un curso de agua en donde hoy está el Paraná mostrando la constancia de este curso. Que no ha sido permanente ni siempre por el mismo lado, ha cambiado infinidad de veces en sus recorridos, en sus caudales, en sus profundidades, pero siempre hay una cuenca que desagua una buena porción del continente por este lado, por acá. Sí, 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 por supuesto. Vale decir que el río tiene millones de años de antigüedad, más allá de que el agua cambia todos los días. Jorge, al margen de la reunión del miércoles, estos primeros meses del año 2017, el año pasado cuando hablamos en una oportunidad, te encontré que estabas haciendo lo que ustedes llaman una tarea de campo o a campo en una zona cercana a San Pedro o estoy equivocado? No. Estuvimos trabajando en Ramallo, más que en San Pedro. En diferentes planos, porque estábamos trabajando en varias líneas distintas de trabajo. Algunas tienen que ver con áreas protegidas. Por ejemplo, hay un sector de islas de la Vuelta de Obligado que está ahí, en el límite entre Ramallo y San Pedro, que pertenece a diversos propietarios, pero que es la isla de Obligado que está ahí, cerquita, aguas arriba, digamos, del puerto de Vuelta de Obligado, donde se está intentando armar un área protegida, un área donde se conserven las propiedades naturales del terreno. Y nosotros como museo estábamos en una serie de reuniones tratando de acompañar un poco ese proceso, de organizar un poco junto con otros actores, con los dueños de los campos, con la provincia, este hecho. Así que eso es una línea de trabajo en la que hemos estado. Después, otras cosas que hemos hecho en esa zona han sido este tema del trabajo sobre un evento, este evento último de ingresiones marinas que te contaba antes, en Ramallo, pero cerquita en la desembocadura del Arroyo de las Hermanas, estuvimos trabajando en el procesamiento, en la extracción parcial de una ballena, de un fósil de ballena que encontramos que tenía evidencias de uso por parte de personas. demuestra eso la existencia de personas hace 5.000, 6.000 años en nuestra zona en ocasión de esa ingresión marina. ¿Y en qué estado estaban esos restos que encontraron? Porque, desde el punto de vista arqueológico, es una joya un hallazgo de esto, ¿no? Sí, es una cosa muy impresionante trabajar en eso, desde lo emocional, ¿no? Encontrar ahí vestigios de la actividad humana de hace 5.000 años, a partir de pequeños fragmentos de roca y de rastros en los huesos de esa ballena, uno lo retrotrae a otras épocas y realmente es muy fuerte. Claro. Pero sí, desde el punto de vista técnico es trabajoso y es bastante tedioso el trabajo para que sea inobjetable, ¿no? Porque hay que trabajar con mucha, este, con mucho cuidado. ¿Y puede ser la zona alguna suerte de yacimientos de fósiles? Nuestra zona, sí, sí, nuestra zona. Toda esa zona, claro. Sí, 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 toda nuestra zona es muy rica en restos fósiles, no muy rica en el sentido que uno levanta a una piedra y va a encontrar un fósil, pero existe una buena cantidad de restos fósiles, sí. Y en este momento uno de los participantes, de los integrantes del equipo de museo, también Boglino, que estuvo conmigo la vez pasada por un programa. que te acompañó a la radio, claro. Está haciendo un relevamiento muy interesante de las colecciones de fósiles que hizo un personaje que vivió muchos años en nuestra zona que se llamó, estoy hablando de fines del siglo XIX, que se llamó Santiago Roth. Acá en San Nicolás había una barraca de productos de cueros de los hermanos Roth en 1890. Santiago Echervo podría hablar mucho mejor de este tema. Y un pariente de ellos, de estos hermanos Roth, Santiago Roth, que era suizo, que vino a pasar mucho tiempo acá, era un paleontólogo muy reconocido y reunió una cantidad de fósiles y en ese momento recorrió las zonas de Pergamino, de San Nicolás, de San Pedro, de Ramallo y anotó cuidadosamente en catálogos lo que encontró. Esos restos hoy en día están dispersos por museos básicamente de brota. Y también está haciendo una recopilación de todos esos registros para hacer una asignación de esos restos distintos, estratos, para conocer un poco más del paleoambiente, de cómo fueron los distintos restos. Así que eso es para darte una idea de la riqueza de fósiles que hay, ¿no? Estamos rastreando fósiles encontrados hace 100 años y comparándolos también con los restos que están en nuestra colección de fósiles del museo. Ahora, Jorge, la pregunta a lo mejor está de más, pero se me ocurre pensar esto. ¿Qué indicios los llevan a investigar en tal lugar concretamente? ¿La suma de coincidencias de hallazgos, versiones de la historia? ¿Qué pistas siguen? Ustedes pasan a ser los investigadores de algo que no saben si está o no y finalmente los encuentran. Sí, sí, sí. Mirá, básicamente se trabaja sobre la naturaleza del subsuelo, no es que uno va a hacer un pozo en cualquier lado a ver si encuentra un fósil. Puede suceder que se haga un pozo y aparezca un fósil. Eso sería la casualidad. El trabajo se efectúa en cortes naturales del terreno. Entonces, estamos trabajando sobre las barrancas del río, sobre las barrancas de los arroyos y en esos lugares donde quedan expuestos los sedimentos y uno puede ver distintas tonalidades, distintas texturas en las rocas, distintas indicios, pistas, de que se trata de diferentes masas de sedimentos. Esas masas de sedimentos están asignadas a una cierta antigüedad y a un cierto paleoambiente, llamándonos de, y la gente que tiene el ojo habituado a identificar estas masas de sedimentos, estos estratos, están en condiciones de saber dónde es más probable encontrar fósiles dentro de toda esa pared de la barranca, porque anteriormente ya se encontraron o porque tiene un interés particular por uno u otro de las edades. Claro, claro, claro. Y además el ojo, tener el ojo habituado a encontrar un hueso que uno lo puede confundir fácilmente con una piedra. Jorge Eliota, quería saber la jurisdicción que ustedes se imponen o si los hallazgos son más allá de las zonas aledañas, también van a trabajar en eso. ¿Tienen algún perímetro asignado o es a libertad y ganas y posibilidades de hacer la investigación? No, no hay libertad en este sentido. El país tiene una ley vigente que es una ley de protección del patrimonio arqueológico y paleontológico y la provincia de Buenos Aires ha adherido a esa ley. Entonces, digamos que la provincia tiene parcelado en regiones el territorio como para habilitar o no el trabajo de un paleontólogo o de un arqueólogo. Es decir, si un arqueólogo quiere hacer un trabajo de campo de desenterrar, de extraer restos de un sitio arqueológico, previamente tiene que solicitar un permiso a la provincia porque los restos en principio son propiedad del Estado provincial. entonces la persona que quiera hacer eso tiene que tener un título habilitante o estar integrando un equipo que tenga alguien con título habilitante arqueólogo o paleontólogo tiene que estar en el marco de un proyecto de investigación de una universidad o de un instituto o de una unidad de investigación reconocida y tiene que tener un proyecto particular para trabajar en esa zona. Vale decir, por ejemplo, acá nosotros tenemos estamos trabajando en muy pocos proyectos. Cuando se hizo el trabajo este de la ballena que le contaba Ramallo, bueno, en ese momento se hicieron las solicitudes pertinentes y se trabajó en equipo con un arqueólogo del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano se llama que es Daniel Loponte. Entonces, cumplidos los requerimientos pudimos trabajar en el campo. Pero no es un tema así que uno alegremente va y... No, no, está bien. Puede hacerse, pero la manera oficial de hacerlo no es la correcta. legal es esa. Como última pregunta porque se me termina el tiempo disponible para la entrevista. Sé que en algunos momentos empresas que han puesto manos a la obra en realizaciones importantes sobre la vera del Paraná cuando hacían excavaciones han encontrado restos fósiles. Es obligación de alguien que hace una excavación por un motivo de instalar por ejemplo una empresa de hacer algún trabajo si encuentra esos restos dar inmediatamente la información a las autoridades o en este caso a los responsables del área? Mirá, no tengo presente si es obligación. En general cuando aparece un resto sí hay que dar un aviso. No tengo presente la cuestión legal. Quizás si estuviera Damiano hoy acá él podría responderte con más precisión porque no está avisado. pero no sé si es obligatorio. De hecho tenemos conocimiento de que distintas empresas han encontrado y no han dado aviso. Qué lástima, ¿no? Porque sí, porque siempre hay un temor de que dar aviso va a implicar la paralización de las obras o problemas logísticos que aumentan los costos y entonces hay una reticencia. a dar aviso. Sin embargo aprovecho que me haces la pregunta porque no necesariamente todos los restos fósiles que se encuentran son extraídos y además hay distintos modos de extracción. A veces se hace un trabajo de rescate que se llama que requiere un permiso particular mucho más abreviado que permite recuperar parte del resto que permite conocer mucho más de las transgieras de la historia de nuestra región en un lugar determinado y que es un trabajo que puede hacerse a lo mejor en uno o dos días y que no implica una paralización y no le trae ningún perjuicio a la empresa. Claro, muchas veces aparece un resto que no es significativo no es que aparece un tiranosaurio entero porque aparece aparecen huesos sueltos aparecen cosas que no tienen gran valor para la exposición por ejemplo pero que si tienen siempre valor desde el punto de vista del trabajo de investigación que siempre aportan datos pero bueno esa es la situación bueno Jorge Eliota que disfrutes del receso invernal y como siempre estás invitado permanentemente en nuestro programa de los sábados aquí en Radio Mitres San Nicolás te dejo un fuerte abrazo y hasta cualquier momento muchas gracias muchas gracias Miguel gracias a ustedes por la invitación y bueno nos veremos en cualquier momento